inmersión diaria la palabra profética serie palabra vida y edificación evangelio de juan mensaje 22 la multiplicación de los panes y los peces lectura bíblica juan capítulo 6 versículo del 1 al 15 sábado 11 del 11 2023 parte 1 el apóstol juan quiere llevarnos hacia arriba sobre alas de águila sobre el monte hay un pan que sacia que es cristo jesús nuestro cordero pascual por eso estamos hoy en la iglesia y vivimos con panes sin levadura de sinceridad y de verdad entonces subió jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos juan capítulo 6 versículo 3 y 4 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad primero los corintios capítulo 5 versículos 7 y 8 parte 2 no podemos acomodarnos en la estructura de la religión de la lógica humana si estamos en la lógica humana nada sobrenatural ocurrirá cuando algo suceda díselo habla con jesús no se limite a lo que está en tu mente a la lógica humana cuando alzó jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a felipe de dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco juan capítulo 6 versículo del 5 al 7 parte 3 necesitamos ser como niños para entrar en el reino de los cielos es decir ser personas sencillas y puras ante dios tengamos amor y desesperación por la palabra de dios aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más que es esto para tantos juan capítulo 6 versículo 9 y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe mateo capítulo 18 versículo del 3 al 5 y de siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha la cual servía a la mujer de namán esta dijo a su señora si rogase mi señora el profeta que está en samaría él lo sanaría de su lepra segunda de reyes capítulo 5 versículo 2 y 3 deuteronomio capítulo 1 versículo el 35 al 40 parte 4 el objetivo final de cristo es tejer un tejido de amor donde la urdimbre es dios mismo con su amor dispensado al hombre y la trama es este amor manifestándose entre los miembros del cuerpo en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor ella fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero primera de juan capítulo 4 versículo el 17 al 19 alimento diario libro 1 semana 1 día sábado página 21 o señor jesús amén